¡Qué tristeza tan grande y tan grande! Te dejaste en mi alma, que el olor tan profundo y tan fuerte recorre mi cuerpo. Yo sabía que llegar a quererte sería mi desgracia. Yo sabía que tendría que llorar y llorar mucho tiempo. Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar. Porque amor que se va sin medida, hasta con la vida se puede acabar. Música Yo no sé si podrás olvidarme o nunca me olvides. Música Solo sé que a través de la vida seré tu recuerdo. Música Yo te puedo apostar lo que quieras que no te despides. Música Yo te puedo apostar que te vas de la gloria al infierno. Música Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar. Porque amor que se va sin medida, hasta con la vida se puede acabar. Música 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 Gracias.